Hola, ¿cómo están? Soy el chef Miquel Zulueta, ya se nos viene el 18, estoy seguro que van a hacer muchos asados. Y yo les quiero dar un tremendo dato, todas esas cosas ricas, vegetales que ustedes pueden acompañar, sus carnes, sus asados, los pueden encontrar en Nueva York. Está todo increíble, pasen lo excelente este 18. Un abrazo.